Bueno, mucha atención chicos y chicas seguidores de Pokémon GO Aquí tenéis otra de esas noticias que estáis persiguiendo día tras día Sobre lo que está siendo el juego del verano, la aplicación del verano Bueno, pues atentos porque podría haber aparecido el primer Pokémon legendario en Pokémon GO Y sería este que estamos viendo en pantalla, un Articuno Atentos porque bueno, quizá esto no sea del todo cierto Pero de todos modos yo os voy a dejar el vídeo que está rodeando todos los lugares Que está dando vueltas por todas partes Porque bueno, varios jugadores lo habrían localizado en Estados Unidos Y han ofrecido imágenes e incluso vídeos en Facebook y Reddit Aunque el origen de la información es el mismo, ¿no? Todavía hay dudas sobre su autenticidad Pues podría ser, esto que estamos viendo podría ser falso O producto de algún tipo de hack para engañar al programa, ¿no? Es la primera ocasión en la que de confirmarse Se prueba la existencia de criaturas legendarias en Pokémon GO, ¿no? Los datos de Pokémon GO hacían referencias a esta clase de monstruos raros Pero todavía no habían aparecido en ningún lugar, ¿no? Muchos jugadores han especulado que con estos Pokémon Estaban reservados, por así decirlo, para soltarse en eventos especiales, ¿no? Lo que no ha sucedido con la aparición, en este caso, de este Articuno Perdón, de ser correcto y cierto, ¿no? Además, Kate Covery, propietaria del Articuno Dice que recibió el Pokémon como parte de una disculpa de Niantic Desarrolladores del juego después de contactar por correo sobre un problema Una extraña historia que no parece tener mucha credibilidad, lo cierto Y que refuerza las teorías sobre una modificación en el código para obtener dicho Pokémon Y vosotros, la gran pregunta es ¿Creéis que estas imágenes son, bueno, son reales? ¿Son ciertas? ¿Veis el fake por algún lado? ¿Creéis que ese Articuno, Pokémon legendario, es real? ¿O es una invención o un trucaje? Si te ha gustado el vídeo, like y comparte